Un dron es utilizado para hacer las tomas aéreas en los trabajos que se están realizando en la avenida José Moncara Sánchez por parte de la ilustre municipalidad. Este aparato sirve para realizar las tomas desde donde inicia la avenida hasta donde termina, logrando así una mejor vista del área. Estuvimos presentes cuando este dron realizaba su trabajo. El ingeniero civil William Eduardo Llanje Peñalosa nos brindó mayores detalles del trabajo que cumplía junto a sus colegas ingenieros. El contratista se encuentra realizando el mejoramiento de la avenida principal de la ciudad de Arenillas y nuestro propósito es hacer levantamiento de cómo está la obra en su inicio. Cada mes se hace un levantamiento para ver el avance y al final, obviamente, el levantamiento final con la obra concluida. El dron viaja, ¿no?, en este caso, por toda la obra donde se va a ejecutar. Son alrededor de cuatro hectáreas que hemos levantado y de aquí una semana de procesamiento de datos de imagen y esto obviamente iría al contratista y luego a la municipalidad. Este dron, ¿qué magnitud tiene? ¿Cuáles son las características del mismo? Este es un Phantom 4, tiene alcance de 3 kilómetros de la redonda y 200 metros de alto y tiene una cámara 4K que te entrega imágenes de resolución de 2 centímetros cuadrados por píxel y también te da altimetría. Bueno, lo que se refiere a lo que es batería, eso trabaja con la batería, ¿no? El alcance de la batería son alrededor de 40 minutos, alrededor de 40 minutos el alcance de la batería. ¿Y podemos observarlo en la cámara? Sí. Tiene mucho cuidado este objeto, ¿no? Sí, la verdad, es muy delicado, pero la sofisticación del mismo hace que el manejo sea muy fácil, en realidad. ¿Para qué valen justamente estas tomas de trabajo, ingeniero, nos recuerda? El contratista le sirve para ver cómo comenzó la obra, o sea, cómo está ahorita, cada vez se hace un levantamiento, se ve el avance real de obra y al final, obviamente, el levantamiento final haría que tengamos el terminado de la obra como está y es una proyección de cómo ha ido avanzando el proceso de construcción. ¿Hoy en día con este tipo de aparatos, o dron, como se llame, pues sirven de mucho para este tipo de trabajo, no? Sí, la verdad que sí, es lo último en tecnología, en ingeniería civil y catastros y levantamiento de proyectos. La verdad, es lo último en tecnología. ¿Utilizan un accidente? Sí, tenemos nuestra compañía AgroSansil que se dedica a levantamientos agrícolas y de ingeniería civil. ¿Cuánto cuenta la compañía, estos drones? Tenemos dos, tenemos este que es de un cuadricóptero de cuatro alas y tenemos uno de ala fija, que el cual sí tiene un, para levantamientos de mayor amplitud, tiene un promedio de 20 kilómetros de recorrido de autonomía. ¿Pero no solo sirve el dron para de pronto, en lo que se refiere al trabajo de noticias también, para ese tipo de trabajos, no, ingeniero? Por supuesto que sí, los drones en realidad tienen una gran amplitud de campos que se pueden desenvolver, en todo aspecto. ¿El manejo tiene alguien que ser capacitado para manejarlo? La verdad que sí, obviamente nuestro personal tiene, hemos realizado un curso para manejo del dron y para procesamiento de las imágenes, porque tienen otro, tienen un proceso en un programa especial para poder unir todas las imágenes, porque toman imágenes sueltas y luego hay que recuperarlas. Muchas gracias, nos voy a llamar a la interesante esta entrevista. Sí, la verdad, como profesional arenillense estamos comprometidos con el progreso del cantón y por eso es nuestro aporte hacia la comunidad. Gracias.